hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a apex legends mobile cracks ya sale la actualización no estoy de broma miren vamos a actualizar cuánto pesa la actualización señores pues bueno la actualización pesa 800 megas no sé cuánto pesa en apple creo que pesa entre 600 800 pero bueno ya sabe la actualización cracks y bueno primero que nada como siempre si quieres estar al tanto de la información que les traiga los mejores contenidos las mejores filtraciones lo más suculento de personalismo bueno el botón de suscripción estaba el gratuito pica de demasiado sácatela multi cuentas compartirlo con tu pro de porque ha salido la actualización de a pez mismo hay señores es decir de esto en serio si loco la optimización puede que esté dentro y también una cosita nueva y cuál es la cosita nueva bueno como siempre te dije deja tu poderoso la y suscríbete que lo más importante que la cosita nueva señores loba señores loba está en el juego se confirma completamente obviamente ya lo sabíamos y también tenemos el pase de batalla de la temporada número 2 las filtraciones porque el pase la fecha 15 de junio 5 días para que salga actualmente el pase de batalla de la temporada 2 y las skins que trae son hermosos y queridos cracks no estoy de broma aquí vamos a verlas en detalle llega loba también las skins de lobas que se han filtrado están muy hermosas ay dios mío santo qué bonito ahora sí valer la pena jugar en tercera persona para los que entendieron que entendieron llega loba a la mil favorita de todos los jugadores de apple claims mobile con watson porque yo sé que las dos de mujeres podríamos decir las dos leyendas femeninas por por decirlo detalladamente y con finura son watson y loba y pues bueno ya tenemos a la base de eres posiblemente sea watson la siguiente así que ya sabes que bueno para mientras que se me actualiza porque quiero ver cómo es el juego así que lo quería traer el vídeo de cómo se actualizan o ser detalladamente el lobo ustedes saben tenemos su pasiva su activa y su ulti tenemos obviamente su última esta god y lo demás está bien ok vamos a hablar sobre el pase de batalla que estamos viendo ok muy rápido pero me encantó ahora la nueva temporada nos va a traer lo que es un octane está muy hermosa la pinche escrito lo que soy me encanta o sea las cosas como son luego pues este que tenemos que el pase va a costar lo mismo siempre 799 tenemos skin de bangalore y tenemos skin de caustic ya me encanta no tiene que ver ni madres con la temporada porque normalmente me espera una temporada así para diciembre porque navidad pero saben pero a para que le vale madre entonces no trae lo mejor de lo mejor y una skin de platón que está con lo que se skin está con eso no lo había visto también hasta ahorita que estoy haciendo completamente el vídeo por la cara ya decía yo porque no se me escuchara tan alto y es porque el micrófono tenía atrás y por si preguntaban qué si es y por la temporada se llama call snap va a costar exactamente 800 lo típico pero te va a volver completamente todo el pase como siempre ahora sí completamente no estoy de broma esto lo ha hablado pues apex el mismo y la temporada empieza el 15 de junio se ha encontrado a loba con sus skins predominantes en los archivos del juego para que ya lo puedan visualizar esta es una de sus skins de filtración por eso sale como éste la pose de blog no en serio este por si preguntan básicamente es por eso se ven estas esquinas son legendarias porque ya la he visto en apex de pc entonces éste está muy bonitas está muy loco mira lo va con ese traje lo que rico para decir este este de 3 simple nombre pero sí lo es loba y después de luego tenemos uno de los remates de loba que pues se puede ver su tremendo corazón y su pelo muy bonito vale pues estoy muy emocionado no pensé que le van a sacar tan temprano la actualización loco la sacar en un día de junio hoy sale maria striker por cierto pero esta mañana lo voy a tener porque se retrasaron que regada bien en esta país bueno un comentario rando pero bueno así se ve loba con lo que es actualmente un sujeto creo que va a meter muchas cosas de todas formas estoy muy muy feliz muy emocionado y hay más cositas de la vida bueno cracks este la actualización lo bueno es que ya ha llegado aquí podemos visualizar qué es lo que trae yo lo y cinco estrellas para mí apex tiene cinco estrellas para que lo sepan trae a loba posición de la ciudad modo juego guerra invernal nuevo arma nueva pasada talla y tienda de temporada nueva arma una nueva arma será posible que tengamos el car así se llama un arma que mediáticamente un subfusil que utiliza balas livianas y balas pesadas ese bendito sus fusilos ahora lo metan ahorita porque yo soy muy fan bueno para mientras que esperamos que se termine actualizar que falta básicamente pues nada vamos a visualizar si ha habido una que otra filtración de momento pero como estamos viendo no hay nada de nada mis queridos bueno en fin habiendo dicho eso pues vamos a entrar detalladamente al ápex lo que ya se esté obviamente ya esté aquí actualizándose gracias electronic arts por sacar bueno en realidad es la speed estudios por el trincar por haber sacado este juegazo antes se agradece mucho no voy a decir que no para mí este no emociona mucho demasiado y vamos a jugar tal vez los servidores ojalá esté activos como siempre utilizando un real engine 4 no es que es el 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 traje agregado ni nada por el estilo pero cositas menos cositas en medio de muy feliz ustedes muy feliz también llamó la bienvenida peli mongel este tiempo de nombre está lo que tenía tiempo no era esto también hay una actrización dentro del nuevo de siete mega o sea yo pensé que no hacer tan pesada teniendo cuenta que este prado pero creo que aquí vienen arreglando completamente utilización books y todo de igual manera como no vamos bueno este vídeo porque apenas utilizando yo les diré en otro vídeo y qué tal sale que por cierto aquí sale watson verdad yo digo que la siguiente a hacer watson porque ahorita Acabo de ver a Watson En una de las otras cositas Así que todo bien Todo correcto y yo que me alegro Mis queridos cracks, estoy muy contento Muy feliz, honestamente también te lo digo Este, la nueva leyenda Llega del juego, que es lo importante Así que pues bueno, ya se puede actualizar el juego Solo son 7 mega dentro del juego Y vamos a ver si nos pone a descargar todo Que pues ya sería Ya sería regada y media, verdad Pero bueno Lo que me pongo a preguntar ¿Podrías bloquear ya loba comprando Comprándola con oro? Porque si está en el juego, o sea Si está en el apartado de leyenda, me dice Debloquear leyenda, sin necesidad de tener pase Porque loba va a estar en el pase de batalla Por si me pregunta, o sea sea por conseguir gratis Pero si quieres tener el acceso anticipado a loba Se puede Ahora mi pregunta es ¿Cómo está ahorita la loquera? A ver, vamos, vamos Quiero, 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 quiero ver loquera ahorita Quiero entrar y ver al loba Obviamente Come down 3 days Ah, estas son las skins gratis Obviamente Estas son todas las skins gratis Por lo que me preguntan Estas son todas las skins gratis A ver, retos Las leyendas Ay, Dios mío No se puede bloquear No se puede No se puede Pero es hermosa ¡Qué hermosa! Uf Ay, Dios Me dio algo Bueno, las habilidades ya las habíamos visto Ustedes ya las saben Lo hemos visto en las filtraciones Se ve Hermosa Hermosa, mi niña No te puedo cambiar de leyenda Porque no te tengo Pero según lo que me dice aquí Este Esta leyenda no está disponible Bueno, cuando empieza la temporada Se va a poder bloquear Y vamos a armar filtraciones Y demás Retos Creo que activaron la semana 5 ¿Verdad? No, no la han activado Yo no sé que le haga feo Pero la semana 5 parece que está de horno ¿Por qué? Porque no se puede jugar A ver, ¿qué tenemos acá? Busón en almacén En objeto Nada, todo normal Este Hay que probar Si lo han optimizado el juego Si la precisión Ha valido completamente la pena Y pues Tenemos a Lowa, cracks Bueno ¿Qué decir? Si te ha gustado este poderoso video Deja tu poderoso like Suicima muerte Que es lo más importante Y nos vemos en el próximo video Como has visto Hemos mostrado Filtraciones de Lowa Y las filtraciones del paseo de batalla Con sus skins que van a venir Faltan ver las skins de armas Que van a estar en este pase Así que todo apunta a que será Un buen paso a la batalla Nos vemos en el siguiente video Ha salido la actualización De Apple Online Mobile Deja tu poderoso like Suscríbete Que es lo más importante Y nos vemos en el siguiente video Adiós